Llegó en la FIFA del rap, otra vez, a ver ese flow, Grupo B De este jueguito yo soy el inventor, ruta de los alumnos yo soy el mentor Tengo fama de pirata, tengo fama de ladrón, tengo fama de que Inglaterra va a salir campeón Sterling Foden y Grealish, esta copa seguro la ganaría yo De no ser que porque siempre juega Harry Maguire, la puta madre que me parió A Inglaterra date por vencido, yo soy el mejor de Reino Unido A Inglaterra para que te traje flow de campeón Desde el repechaje, dicen que es injusto jugar contra Gales Porque con Ransay no se puede y con Gareth no se vale Llegó el Rey USA, 50 estados, juego bien, ya lo sé, tengo a todos nacionalizados Me dicen que el motherfuckan, le dicen fútbol, yo le digo talker Esto lo gana el norteamericano porque es una guerra y esa yo las gano Corran la bola, llegó Irán, los que se rían de mí, a dónde están Todos abajo y ni un solo pase, quiero pasar la primera fase Estados Unidos le tira un centro y corre, le encabeció el área porque le faltan dos torres Tengo de petróleo los barriles Petróleo, manden los misiles No para Estados Unidos, para, para, para